Buenas tardes, alegre saludó el forastero. Pa' dónde va por ahí vecino? Preguntó doña Consuelo. Pa' allí cerquita no más. Era casi de noche cuando éste llegó al humilde rancho. Entonces, arrime pues, beba café. Siéntese aquí, le dijo doña Consuelo. Le arrimó la butaca de madera y la taza de café. Muchas gracias, comadre, contestó el sujeto ya sentado y acomodado. ¿Me va a creer usted que desde lejos vengo sintiendo este olor a café? Tenga cuidado al beberlo. Ojo se quema la boca, le dijo la señora mientras espantaba a las gallinas que chismoseaban la visita. Pero mire qué montón de gallinas tiene usted. Acá no han de faltar los huevos para el desayuno. Pues vea usted la suerte que tengo. Tantas gallinas para un solo gallo. Imagínese que el otro que tenía, la zorra, lo hizo su cena. Hace ya dos noches. Habiéndose terminado el café y listo para continuar el viaje, empezó a serenar. Chau. 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 Chau.